...y este lunes, este lunes, hasta el martes que viene... ...alguien cancha, en los seis y media... ...desde el lunes los chicos del instituto, del aula de música, junto a su profesor, ...se han trasladado aquí a los estudios de Coim Records, de José Lorguillo de la Rubia. Paco, ¿nos puede contar esto qué es? ¿A qué viene esto? Bueno, esto es, en realidad, una actividad de clase dentro del seminario de música. Pensamos que sería interesante, pues, de que los alumnos participaran un poco... ...en todo el proceso de grabación y edición musical. Entonces, los organizamos en grupo y distribuimos, aprendieron cada grupo... ...de distintas canciones, y desde el lunes, pues, han ido desfilando por aquí... ...cada día a un grupo, interpretando distintas de ellas. Además, cada grupo de los que vienen se subdividen en grupos de ocho... ...para poder interpretar las piezas que se han elegido. Lo que se trata, en definitiva, es eso, de hacerlo participar en todo este proceso de grabación. ¿Cuántos días de grabación os queda? Pues, hasta el martes que viene, la semana que viene, son siete días en total los que vamos a estar. Son siete grupos distintos, cada día un grupo. ¿Y el final de todo este proceso, qué será, un disco? Bueno, pensamos hacerlo inicialmente en compas, haberlo sacado en compas, sí. Pero, ya al hablar con José Loriguillo, él nos comentó que el compas, en principio, era más caro, lo que es la grabación en sí. Y, por otra parte, también no todo el mundo dispone de equipo para poderlo reproducir... ...y se pensó que era más asequible sacarlo en cinta de cassette. ¿En total cuántos alumnos participa en toda la grabación? Pues, alrededor de doscientos, doscientos y algo. Doscientos cinco, cinco puede ser en total. ¿Qué tipo de música va ahí en lata, estáis grabando? Pues, la mayoría son adaptaciones de piezas clásicas, que utilizamos en la clase, en el seminario, para ilustrar los temas pertinentes. Y también algunos temas modernos, algunas canciones de Rob Beatle, grupos así. ¿Y aproximadamente, tienes idea de cuántas copias vayas a sacar? Queremos sacar alrededor de mil copias. Hemos pensado en el número de mil, porque, en principio, bueno, quisiera desde aquí, pues, ya aprovechar esto para agradecerle la colaboración que nos está prestando el APA del centro y la dirección, puesto que, diremos, el coste de esto es grande. Entonces, al hacer mil copias, podríamos garantizarnos de alguna manera, que luego trataremos de vender a los familiares, al personal más allegado, y de recuperar ese dinero para devolverlo al APA y a la dirección del centro, que son los que nos van a prestar inicialmente. Vale, pues, si te parece, vamos a conocer a algunos chicos, a ver lo que les parece esta experiencia, esta nueva experiencia. ¿Qué te parece esta nueva experiencia para ti desde el punto de vista musical, como alumno? Está bien, me gustaba, igual. ¿Tú pensabas que todo esto era así o...? No, yo creía que era más chico esto, pero está muy bien. ¿Y todo el proceso de grabación, qué te parece? Bien. ¿Es cansadillo? Sí, bastante. Bueno, aquí tenemos también otra chica, que supongo yo que será también la primera vez que se mete en un estudio, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece todo este tinglado? Pues muy bien, me parece una experiencia muy grande y muy... la primera vez que lo hago. ¿Y el técnico, da mucho la vara o hace mucho repetir o no? No. Se porta, ¿no? Sí. Perdona un momentillo. ¿Y tú, es la primera vez que también viene a un estudio de grabación? Sí, la primera. ¿Sí? ¿Y qué te parece, igual que a tus compañeras, qué te parece todo este tinglado? O sea, ¿tú te imaginabas que para grabar un disco o una cinta hay que formar todo este follón? No, porque lo hemos tenido que repetir un chorro a veces, ¿no? Pues nada, yo os voy a dejar que sigáis ensayando, ¿eh? Ánimo y mucha suerte con el disco. Gracias. Aparte, ¿no? Sí. ¿Vas a dar un tiñario y un puto hacer un giro, bueno? Sí. 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 Vamos a ver, eso, Paco, Paco no me escucha. ¿Por qué no? ¿Tú no me estás escuchando a mí? ¿Y ellos? ¿Vosotros me oís, verdad? Dime. Que, es que yo no sé, yo me he desconcentrado con esta gente. No sé ni dónde estamos. Estamos en la parte final, en mi menor. Sí, en el fa, mi, mi. Fa, mi, fa, 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 sol, fa, mi. Esto es lo que teníamos que ver. Después del sol, ¿verdad? Sol, fa, mi, fa, 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 sol, fa, mi. Frase final. ¿Es una hora más? Sí, nada. Vale. ¿De dónde hay tu música? Cuatro. Aunque pase eso, pero aunque pase eso que no hable nadie, que alguien se equivoque que no hable. Y otra cosa, después del sol tenéis una respiración que no lo habéis hecho ahora, si no respiráis yo no puedo entrar. Yo qué sé, vamos a escucharlo y a ver lo que hay. Un poquito antes. José, ¿cómo va esta nueva experiencia, que supongo que también será para ti, esta nueva experiencia con los chicos? Va muy bien. Yo lo más importante que veo es que van a desfilar alrededor de 200 y pico alumnos del instituto y eso ya es importante. Es importante porque es una actividad que ellos no la han vivido nunca, posiblemente algunos o casi la mayoría no la vuelvan a vivir. Entonces ya como experiencia, independientemente del resultado, sea cual sea, que intentaremos que sea lo mejor posible, por supuesto. Pero también tenemos que tener en cuenta que son gente que son muy jóvenes, que están estudiando, que han entrado en la disciplina musical hace cuatro meses y ya están grabando. O sea que es más positivo como a nivel de experiencia que como el resultado artístico final, digamos, que se pueda conseguir. Por lo menos yo lo valoro así. ¿Para cuándo tendrá finiquita todo lo que es la cuestión de estudios de ellos, la grabación de los instrumentos y demás? Vamos a terminar de grabar el martes que viene con ellos. Y luego tienen que venir otros alumnos del instituto que están viniendo los fines de semana, que son los que están haciendo la secuencia de la música, del acompañamiento que va a llevar la cinta. Y luego pues entraremos mezclando. Yo calculo que en diez días, doce días, se terminará el trabajo y se mandará a fábrica. Y ya pues pretendemos que para mediados de febrero estén las copias de aquí. Esperamos que nos llames para ese día de conclusión de la grabación y el día de los resultados también. ¿Te parece? Hombre, claro, por supuesto.